Hoy presenten Isabel Hurtado, Chucky Pantoni, Juntinitos y Cos, Santos, Macielis, Richard, Tevira, y Ruchi. ¿Dónde está Manuel Cachari, Mario? ¡Manolo! ¡Margoteo Caballero! ¡Polta Cacharito! ¡Perni Cacharito! ¡Pabía Brataíla Cachari! ¡Piudera, Margot Cachari! ¡Pabía Cachari! ¡Piudera, Margot 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 Cachari! Raúl Peza Morales, Huertrima de la Vida Juan Luis Valle Campeonalla y esposa Luis Campeonalla El aplauso, señoras y señores, que se escuchen las palmas